Titanes de Elche, la sección de hockey línea del club de patinaje, ha conseguido un hito al ascender a la Liga Nacional Plata, es decir, la tercera división. Se trata del primer paso de un proyecto ambicioso que busca, con el liderazgo de un jugador internacional, como ha sido Lluís Torres, alcanzar la élite en un futuro a corto o medio plazo. Significa que empieza el camino, que empieza el proyecto de verdad, que puedes mirar hacia arriba y ver dos divisiones a las que atacar, y nada, súper contento, fue difícil, pero al final hemos logrado el objetivo que teníamos a principio de temporada, lo tenía un poco callado, pero bueno, en mi cabeza estaba. Lluís Torres cuenta con una trayectoria brillante al más alto nivel. En su palmarés tiene dos ligas élites, tres Copas del Rey, una Copa de la UEFA y ha participado en seis mundiales. Su experiencia está ahora al servicio de los Titanes, donde desarrolla las funciones de director deportivo, entrenador e incluso jugador. La entidad de Elche ha sido la anfitriona de esta fase de ascenso, en la que han participado clubes de Villarreal, Almacera y Cartagena. En el caso del equipo ilicitano, en semis, Titanes impuso con claridad a los jobs de Villarreal por 0-8. Y bueno, al final pues arrancamos con muchas ganas, con un modo muy focus, y la verdad es que ya era un equipo que les habíamos ganado en liga regular, y bueno, fuimos con todo, con mucha concentración, con mucha motivación, y al final pues bueno, salió el partido que queríamos. La final se presentaba apasionante, Skulls de Almacera partía como favorito, pero Titanes reaccionó en la segunda parte e igualó el duelo para forzar la prórroga. Del 0-3 inicial se pasó al empate. Pero bueno, sí, fue un poquito eso, la inexperiencia, también de ponernos detrás en el marcador, no poder realizar nuestro juego, fue muy tempranero, y de esa manera pues el otro equipo plantea el partido con un gol a favor, con dos goles a favor, y con tres goles a favor que arriesgan menos, hacen la pista más ancha. Sabíamos que teníamos que darlo todo, que bueno, que daba igual, en la media parte hablábamos todos, tranquilos, o sea, el tono nunca fue excesivo, y confiando, y bueno, y también pues los jugadores que tenían más experiencia, pues bueno, estábamos acostumbrados a ese tipo de situaciones adversas, y nada, era seguir, seguir, y todo iba a llegar, y al final pues mira, llegó. El ascenso se decidiría entonces en la prórroga y a gol de oro. A pocos segundos de la reanudación, la alegría ilicitana se desató con el tanto de Asias Verdú. Nada más marcar fue, claro, al final es una victoria que remontas ese 3-0, pues imagínate, la gente también taquicárdica, nosotros celebrándolo ahí, no sé, fue muy bonito la verdad, y yo ver, claro, yo al final he estado compitiendo en alto nivel, también he podido tener la suerte de ganar cosas, pero ver a los chavales ahí contentos, con las caras, en plan, ¡buah, qué guapo! Pues la verdad es que me, bueno, me fue muy satisfactorio. Este ascenso supone un gran paso hacia adelante para el club de patinaje Elche en cuanto a su proyecto de profesionalizar la sección del hockey línea y para promover la disciplina, ahora la entidad ya cuenta con un equipo senior en la tercera categoría nacional.